Hola, bienvenido a mi canal, Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción, Delincuente, de Feroukou. Empecemos. La canción habla sobre la vida del artista y cómo ha enfrentado críticas, rumores y dificultades a lo largo de su carrera. A pesar de ser juzgado y etiquetado negativamente por la sociedad, el artista mantiene una actitud fuerte y decidida. Habla de cómo ha superado obstáculos y se ha levantado de situaciones difíciles, demostrando su resiliencia y determinación. También menciona la importancia de la fe y la confianza en Dios en momentos difíciles. A pesar de los desafíos que ha enfrentado, atribuye su supervivencia y éxito a la protección divina y a su creencia en un poder superior. La canción refleja un sentido de orgullo y confianza en sí mismo, mostrando que no se dejará afectar por los comentarios negativos o las dificultades que encuentre en su camino. En general, la canción se trata de la fortaleza personal, la superación y la creencia en algo más grande que uno mismo. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.